Música Siempre suspiro y suspiro No encuentro el olvido Me está matando un querer Porque la ingrata perjura Y a mi alma tortura Me hiere con su destel Música Siempre soy oso y soy oso No encuentro reposo Y lloro y canto a la vez Porque cantando mitido El duro castigo Que Dios me quiso imponer Porque yo siento tan bueno Que siendo justo y sereno Me manda un castigo así Porque me escogió esa suerte Que me has sentenciado a muerte Tomás por quererte a ti Música Música ¿Por qué Diosito tan bueno? Que siendo justo y sereno Me manda un castigo así Porque me escogió esta suerte Que me has sentenciado a muerte Tomás por quererte a ti Tomás por quererte a ti